muy buenas gente hoy estamos uno de los insectos palos más comunes en el hobby se trata del insecto palo vietnamita vale medoridea extradentata sería el nombre científico extradentata simplemente lo utilizamos también como un nombre común vale aunque sea el de la especie y bueno como su nombre indica básicamente es originario de vietnam vale habita lo que viene siendo las zonas tropicales de aquella zona y aunque tenga una actividad durante todo el día suele ser sobre todo nocturno vale que es cuando aprovecha para alimentarse y reproducirse vamos a verlo un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre sus cuidados antes de hablar sobre el alterario alimentación y demás vamos a hablar un poquito sobre su característica porque es muy interesante vale el tamaño que suena alcanzar la hembra son sobre 10 centímetros hay excepciones vale incluso de 12 centímetros es fácil encontrarla y los machos entre 7 y 8 además son mucho más delgadito vale que son mucho más esbeltos son insectos ápteros que quiere decir que no poseen ala podemos ver que no hay ningún tipo de ala en todo el dorso el tema de la coloración es cierto que la coloración normal básica es tonalidades marrones vale pero en este caso pues tenemos una selección vale de cautividad que es la que se considera blue vale que viene siendo un verde más azulado y bueno una característica también que tiene la hembra son estos dos cuernecitos de la cabeza que no sé si se apreciarán pero son maravillosos además tiene un montón de puntitos y protuberancia por el cuerpo y las patas que lo que hacen es ayudarle al camuflaje como todos sabemos los insectos palos suelen tener bueno en los insectos hafa medio en general una defensa principal que suele ser el camuflaje vale imitarse imitar el entorno vale para defenderse para no ser depredado en este caso por ejemplo lo podemos ver también hacer un tipo de baile vale que sería como moverse a los laterales con las patitas imitando lo que viene siendo una herramienta vale un palo digamos en el viento así que son muy muy buenos camuflándose con su entorno y luego si se siente demasiado amenazado puede desprender alguna de las patitas para distraer al depredador y cuando son adultos no la van a recuperar vale en este caso si esta hembra perdiese una pata no la recuperaría cuando son ninfas cuando son bebés pues sí con las mudas la recuperaría el tema de la manipulación tened cuidadito vale o dejáis que se suba directamente o lo agarráis de aquí cuando ya son adultos de hecho pues se había quedado un poquito tiesa de palo y ya está vale lo colocáis y ningún problema son animales muy sencillos vale ahora hablamos de los cuidados y la verdad que maravilloso mirad que carita sobre su terrario vale podemos utilizar lo que viene siendo a estos fauna box que son muy muy útiles que vienen siendo de plástico podemos utilizar un terrario de cristal muy recomendable o incluso flexarios vale que son básicamente todo de malla siempre y cuando podamos mantener su humedad que suele ser entre 60 y 70 por ciento vale en este caso lo hemos puesto en un fauna box para que podáis verlo con más facilidad están en un sitio grande en comunidad ahora explico esto y bueno en este caso tiene tapa como tiene un tamaño bastante grande no pueden escaparse sino le pondríamos ventilación superior que básicamente viene siendo una malla una mosquitera pero que tenga ventilación respecto al tamaño es muy importante la altura mínimo que tenga 20 centímetros vale muy importante y el tema de ancho y largo pues según el ejemplar que tengamos que sea tres veces su cuerpo si tenemos una comunidad muy grande pues necesitarán un espacio muchísimo mayor cuando digo comunidad es porque viven perfectamente en grupo de hecho como se suele mantener no importa los tamaños se llevan muy bien no son agresivos con su especie y no tendríamos ningún tipo de problema luego respecto al sustrato esto es una polémica la típica entre de estética vale e higiene y calidad podemos ponerle secaremos turba mantillo que no tenga ningún tipo de fertilizante fibra de coco o en su defecto podemos ponerle papel de cocina vale aguanta también la humedad y es muy fácil de limpiar vale todas las caquitas y todo y lo vamos a tener mucho más higiénico esto ya a gusto de cada persona por otro lado el tema de la humedad la mantendremos con pulverización vale los típicos pulverizadores de toda la vida le daremos las paredes le daremos un poquito al sustrato y le mantendremos la humedad entre 60 y 70 como hemos comentado en verano por ejemplo en otras ciudades hace muchísima calor así que le tendremos que dar una cantidad mayor de lo que viene siendo de pulverizado al día y el tema de la temperatura son muy duros aguantan extremos la verdad que bastante alto pero lo ideal sería entre 20 y 23 grados vale eso sería ideal así que nada ahora vamos a comentar un poquito sobre la alimentación porque también interesante respecto a la alimentación como podéis imaginar comen vegetación vale comen hojas pueden comer una gran variedad de tipo de planta vale hiedra salsa rosal roble arce rojo espino pero principalmente lo más utilizado es esto vale rosal y salsa suele ser lo más fácil lo más asequible en una planta dura que le gusta mucho y no habrá ningún tipo de problema cosa fundamental aquí os recomiendo que le pongáis siempre un cacharrito de agua vale un botecito de cristal donde metamos la raíz simplemente para mantener el mayor tiempo posible fresca la ramita la hoja y demás vale muy muy pero muy importante sobre todo para las personas que viví en zona urbana es que las hojas vale la la vemos muy bien vale en el fregadero con mucha agua con abundante agua antes de ofrecérsela porque pueden tener algún tipo de insecticida herbicida y podemos perder toda la que viene siendo nuestra colonia toda nuestra comunidad vale así que repito muy importante lavarlas siempre el tema de cambiándose la pues básicamente se la puede cambiar cada dos o tres días según la temperatura según el ambiente según como se las coman y una cosa muy curiosa es que la gente muchas veces lo que hace es pegarle cortecitos con las tijeras vale para facilitarle que su alimentación yo le veo un poco una tontería porque es real que estos animales pues tienen una mandíbula maravillosa y básicamente diseñada para para ingerir este tipo de alimento porque es natural y bueno ya os comento muy sencillo salsa y rosal que es lo principal si la podéis variar le queréis dar un poquito de hiedra un poquito de arce rojo ningún problema y vaya a tener mucha facilidad para encontrarla en cualquier tipo de zona donde viváis seguramente sobre todo por lo menos aquí a nivel nacional que es lo que más conozco y bueno la verdad que son una maravilla ya os digo súper sencillos de cuidar el tema de la reproducción vale que es muy interesante la madurez sexual suele ser sobre tres cinco meses tanto para machos como para hembras y suelen vivir entre cinco y siete meses hay veces que sobre todo la hembra pues alcanzan incluso los diez meses y no hay ningún problema la reproducción es tanto sexual como partenogénesis vale ya hablaremos de esto en un vídeo pero es muy interesante esto quiere decir que si tenemos macho y hembra juntos van a reproducir sexualmente normal no vamos a llamarlo normal y tendremos tanto machos como hembras pero si sólo tenemos hembras van a ser partenogénesis que básicamente para que lo entendáis rápido es que ellas mismas van a reproducir pero lo único que van a tener son hembras de hecho esto hace que en este tipo de animales en este tipo de reproducción da igual que sean reptiles peces e insectos va a conseguir muchas veces que sea muy muy difícil encontrar un macho de hecho hay poblaciones de animales en estado salvaje incluso que el 90% son hembras por este tipo de reproducción los huevos básicamente lo dejará caer al suelo los huevos serían esto que tenemos aquí vale y o los podemos dejar en el sustrato los podemos separar como nosotros en este caso para que tengan una incubación digamos artificial muy importante mantener la humedad y que tenga su grado ideal es que ya hemos comentado que son entre 20 y 23 los huevos si es verdad que son más delicados en el tema de parámetros pero como podemos comprobar es un animal muy 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 sencillo de cuidar en cautividad otro dato importante es que intentamos que los huevos estén básicamente con la boca hacia arriba vale para facilitar su eclosión suele encrucionar sobre los dos meses y como podemos ver aquí el tamaño es muy muy minúsculo de hecho suelen medir no sé si entre un centímetro un centímetro y medio poco más de un centímetro muy muy pequeñito y aquí tenemos un ejemplo muy bonito mira cómo está saliendo del huevo hay veces que por las condiciones ambientales principalmente le cuesta más salir del huevo si vemos que se queda atascado y que no lo consigue podemos intentar retirarlo con mucho cuidado vale si tiene suficiente humedad y la temperatura bien no debería haber ningún problema y si se le rompe alguna patita ya sabemos que la puede regenerar pero no debería de ser necesario y nada luego los chiquititos lo estamos pasando aquí aquí si vive vale en este caso a estos si viven no es como el grande tiene como podemos ver lo mismo es más pequeño su cacharrito con agua su comidita y aquí los bebés mirar el sustrato como podemos ver el papel está muy sucio con sus caquitas y como os podéis imaginar es muy muy sencillo de cambiar lo retiramos le ponemos uno nuevo se lo humedecemos y listo ni más ni menos muy muy sencillo así que nada igualmente si tenéis alguna duda sobre esto preguntarla sin compromiso ya os digo son de los insectos palos más sencillos de cuidar así que son perfectos para iniciarse en el mundo de los fármidos y nada espero que haya gustado y precisamente más